¿Y cómo es la vida cuando tenés un órgano que no es tuyo, sobre todo el que tenés vos? Es difícil porque primero hay como muchos mitos, como que no lo vas a poder adaptar, como que te va a costar. Tu cuerpo lo va a rechazar. Tu cuerpo lo va a rechazar. La verdad que al principio fue bastante difícil, pero ahora ya es un poco más llevadero. Y con el tiempo ya después lo vas sintiendo tuyo, por más que en un principio fue de otra persona, lo vas sintiendo tuyo. Esto de la propiedad es raro, ¿no? Esto de si es tuyo o no es tuyo. Es difícil. Del momento que entró es de uno, ¿no? Un poco por eso, viste, que ya lo hemos hablado con ustedes, de que no se deben conocer esto de la intimidad. Básicamente porque son historias que tienen que volver a empezar. Quien pierde a un ser querido tiene que iniciar su duelo y muchas veces los duelos son patológicos, entonces uno tiene que darle todas las herramientas para la persona que ha perdido un ser querido. Y las personas trasplantadas tienen que empezar a recorrer una nueva vida con un montón de herramientas y cosas y empezar a incorporar ese órgano o ese tejido a su propia vida y amarlo y quererlo. Y quienes creemos también, o que somos un poco más espirituales, tener eso de poder trascender. Y ese arranque no debe ser fácil, ¿no? No.